Que vivan los cuentos, que vivan los cuentos, que vivan los cuentos, que vivan los cuentos, que dan emoción a mi corazón, que vivan los cuentos. Si me siento triste o si estoy contento, un libro de cuentos viene a mi encuentro, que vivan los cuentos, que vivan los cuentos, que vivan los cuentos, que dan emoción a mi corazón, que vivan los cuentos. En tardes de lluvia o en noches de miedo, mi libro de cuentos me brinda consuelo, que vivan los cuentos, que vivan los cuentos, que vivan los cuentos, que vivan los cuentos, que dan emoción a mi corazón, que vivan los cuentos. ¡Ja, ja! Uno, dos, tres, cuatro, y cinco, y seis, y siete, y ocho, ¡que vivan los cuentos! ¡Que vivan los cuentos, que vivan los cuentos, que vivan los cuentos, que vivan los cuentos, que dan emoción a mi corazón, que vivan los cuentos, que vivan los cuentos. ¡Que vivan los cuentos, que vivan los cuentos, que vivan los cuentos, que dan emoción a mi corazón, que vivan los cuentos! ¡Que vivan los cuentos, que vivan los cuentos, que vivan los cuentos! ¡Que vivan los cuentos, que 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 vivan